Alfredo Adame, quien va a hablar hoy sobre unos consejos que tiene sobre cómo y qué debe usted saber antes de comprar, de adquirir un inmueble. Así es, buenos días, Duelín Santana, buenos días, Jesús Guerrero, buenos días para todo el público que nos sigue por acá, por Cachicha. Hoy asimismo estaremos hablando, dando algunos consejos ya, vamos a decir vividos ya, cuando uno se involucra en compra de inmuebles y también cuando sirve como abogado para aconsejar a su cliente, esos consejos me gusta siempre compartirlo, sí, porque hay personas que han cometido errores, que han comprado propiedades que la han vendido dos veces. Entonces, y en esos casos cuando la venden dos veces, en gran parte, el que compra, compra mal, compra dos veces y a veces pierde. A veces pierde el dinero, sabe muy historia de aquí, de pelotero inclusive, que compraron propiedades y la compraron dos veces y tuvieron problemas, pelotero famoso, por no tener una buena asesoría. Entonces, lo primero es que un inmueble es una propiedad, puede ser una casa, un edificio o un solar. Entonces, hay que saber, cuando usted va a comprar un inmueble, usted no puede comprar por emoción, es lo primero que voy a decir. Cuando se va a comprar un inmueble, un inmueble o un vehículo o se va a casar, usted no lo puede hacer por emoción. O sea, un inmueble, un vehículo o casarse no lo puede hacer por emoción. Porque cuando hacemos la cosa por emoción, el cerebro se desactiva. O sea, el cerebro no piensa, se desactiva porque usted está comprando por emoción o está tomando decisión emocional. Las decisiones se toman con el cerebro, pensando. Entonces, cuando usted va a comprar ese inmueble, ya que usted tiene el dinero, tiene el presupuesto para hacerlo, usted tiene que buscar la asesoría para que ese inmueble sea depurado. Lo primero es que tiene que determinar si ese inmueble usted se lo va a comprar a una persona física o si se lo va a comprar a una compañía, porque los escenarios cambian. Cuando se lo va a comprar una persona física, ya usted sabe, se lo va a comprar una persona, tiene que asegurarse que esa persona esté al día en la Dirección General de Impuestos Internos, porque después va a tener problemas para hacer la transferencia a su nombre. Pero aparte de que esté al día en la Dirección General de Impuestos Internos, en sentido general con su RNC, también usted debe pedirle una certificación de IPI, que ya hemos hablado acá, del impuesto a la propiedad inmobiliaria, de que usted está al día. Porque si no está al día en el IPI, una certificación reciente que tenga una validez, por lo menos de los últimos dos o tres meses, para que usted sepa que ese inmueble no va a tener problemas al momento de transferirlo a su nombre, que esté al día en la DGI ese inmueble. O sea, que esté... ¿Qué es una certificación de IPI? La certificación del IPI que le emite la Dirección General de Impuestos Internos, lo que dice es que ese inmueble está al día, que no paga, o sea, que está al día en el pago de ese impuesto, o que está exento, por estar por debajo del valor. Hay una cuantía que se establece por el valor del inmueble cuál paga y cuál no. Exacto, de ocho millones y medio para abajo no paga, si está por debajo de ahí, ese inmueble le va a una certificación que está exento. Ahora, si está por encima de ahí y no está al día, no ha pagado, entonces significa que la certificación no se la van a dar. Pero también hay que hacer que está lo del acumulativo, lo del acumulado, que si hay una persona, una persona física o jurídica que tiene varios inmuebles y esos inmuebles en el acumulativo de todo, pasa el valor o llega al tope, al que si paga, debe pagar. Exactamente, entonces, cuando ya usted sabe que es persona física, usted va a buscar una certificación de ese inmueble, porque esa persona puede tener varios muebles, pero usted le está comprando uno, hay que identificar cuál es el inmueble a través del título y le va a dar la certificación de ese inmueble. Sí, porque inmediatamente se hace la venta, se individualiza. Exactamente. Por eso mucha gente, cuando salió lo del acumulativo, el acumulado, perdón, comenzó a traspasar sus inmuebles. Sí, porque paga por el conjunto de todos los inmuebles, del 2012 para acá. A hijos, a terceros, para evitar, buscar un rejuego con ese impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que pedir la certificación del IPI, que el inmueble está al día, pero después que usted tiene la certificación del IPI, no solo con eso, usted está seguro de que va a comprar bien. Usted tiene que pedir un estatus jurídico, un estado jurídico de ese inmueble que lo emite la jurisdicción inmobiliaria, diciendo que ese inmueble está libre de cargas y gravámenes. ¿Cuáles son las cargas y gravámenes? Por ejemplo, usted compra un inmueble de una persona, pero lo tiene hipotecado en el banco o en una financiera. Entonces, esa financiera... ¿Y qué pasa cuando uno compra, Alfredo? Por ejemplo, uno compra una casa, pero esa casa está hipotecada, pero quien la está vendiendo no le dice al comprador que está hipotecada. Entonces, ahí es que van los consejos. Antes de comprar, usted le pide, usted mismo solicita a través de su abogado, a usted mismo, una solicitud de un estado jurídico que te va a decir que ese inmueble está libre de gravámenes. Entonces, ¿cuáles son los gravámenes? Una liti por herencia, puede ser una hipoteca, porque usted lo vendió y esa persona lo registró. Entonces, ese inmueble, cuando le den esa certificación de no gravámenes, si está libre, que así mismo lo dice la certificación, si está, entonces usted ahí puede proceder a comprar. De lo contrario, usted no puede comprar si usted no se asegura de esa certificación. Si está una hipoteca, aunque yo compre y la venta, al comprador lo protege la buena fe, el banco va a invocar primero en el tiempo, primero en el derecho. Claro. Mis intereses están primero. El primero, el banco. O sea, quien tiene la hipoteca en primer grado es quien es la ejecuta. Una pregunta, para que la gente esté clara, esté orientada, ¿qué es una hipoteca en primer grado? Una hipoteca viene siendo como cuando usted toma un crédito, un préstamo en un banco, una financiera, y usted pone en garantía inmobiliaria. Esto es la primera persona o la primera institución que hipoteca. Sí, la primera, es el primer grado. O sea, quiere decir que si tú hipotecas un inmueble por 10 millones de pesos y el inmueble vale 30, quien ejecuta el inmueble es el primero que hizo la hipoteca. Entonces, después de ahí lo que quede, entonces la segunda persona, en segundo grado, entonces es que va a reclamar el dinero. Entonces, por eso es que hay que tener un asesor que apoye, que busque todo, que revise todo. Todo, que revise todo. Entonces, otra cosa que hay que saber, señores, cuando usted está comprando una compañía, cambia el escenario. Tiene que solicitar también el hipoteca inmueble, tiene que solicitarle al Estado Jurídico también, pero además de eso, tiene que solicitar la documentación de la compañía, el registro mercantil que esté al día. El registro mercantil es el documento que emite la Cámara de Comercio de esa compañía. Y verificar la titularidad de los... Exactamente, sí, a eso voy. ...de la solicitud de accionista, porque el que te va a vender, aunque sea una persona jurídica, es el representante autorizado. Exacto. Entonces, tiene que ver que primero que el registro mercantil esté al día, que se vence a los dos años, que no esté vencido, porque si no, dentro de los requisitos que te pide la jurisdicción inmobiliaria, ese es uno, el registro mercantil. Pero también que la persona que te está vendiendo en representación de la empresa, aparezca en el registro mercantil como firmante. Y aparte de eso, el registro mercantil debe haber una asamblea basada por la Cámara de Comercio, que autorice a una persona física, a su gerente, o a la persona que esté ahí para firmar, que te ha autorizado a vender ese inmueble, porque de lo contrario, una compañía, SRL, una SA, que tenga más de dos personas... Y debe ser una asamblea, o debe ser una asamblea registrada recientemente. Sí, en la Cámara de Comercio, exactamente, no puede estar vencida. Que esa asamblea explique táxicamente que esa persona física, en representación de la empresa, pasada por la Cámara de Comercio, pueda vender ese inmueble, inclusive describiendo el inmueble. Entonces, otra cosa también que hay que saber cuando usted está comprando, si usted le está comprando a herederos. ¿A herederos? Sí. Para que después no se deshaya un lío. Sí, porque cuando usted le está comprando a herederos, debe haber una determinación de herederos. De manera breve, Alfredo, los herederos, ¿qué son los herederos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué hay que saber cuáles problemas puede usted acarrear? Por ejemplo, usted le compra un inmueble a una persona, a un grupo de personas que lo heredaron de sus padres. A hijos que heredan de sus padres. Que heredaron, sí. Entonces, quiere decir que usted no puede comprar, o no debe comprar, si usted no lleva una determinación de herederos que deben hacer los herederos. Que es un documento legal. Que es un documento jurídico, ¿verdad? Que dice, quieren ser los que tienen calidad para heredar y que haya pagado los impuestos correspondientes en la Dirección General de Impuestos Internos y que tenga el pliego de las condiciones de que ya pagó ese impuesto y que fulano, fulano y fulano puedan heredar. Entonces, si no tiene esa determinación de heredero, con la atadera de función, con la cédula, atadera de nacimiento, con todas las recomendaciones, no puede vender, no pueden vender. Porque no son titulares. Entonces, el que va a comprar, si le está comprando a heredero y no hace eso, lo que está comprando es un problema. Está comprando un problema. Pero hay otra cosa también, cuando te va a comprar, usted tiene que saber si le está comprando a personas que son casados o solteros. Sí, porque las deudas son mancomunadas. Y tiene que firmar. Pero te voy a decir algo, Alfredo, tú viste ese programa durante el gobierno pasado para que la señora que le compró el inmueble incautado allá en Alain, supuestamente, no hubiera caído en el gancho porque ahora se quedó sin pito y sin flauta. Bueno, hay gente que se hace en los ciegos. Porque comprar un inmueble incautado. Y los soldos también. Es un problema, está comprando un problema. Porque eso solo se puede adquirir en subasta pública. Así es. Entonces, mira, entonces, tiene que, si son casados, si usted le está comprando a una persona, tiene que investigar si son casados. Tiene que poner una certificación de si es casado, si es soltero. Hay personas que obvian eso. Entonces, si usted le está comprando a una pareja y son casados, y nada más firmó el esposo, eso lo pueden anular. Es un vicio. Hay un vicio ahí, porque deben estar los dos. Fulano estar conjuntamente con fulana, que es su esposa, y firmar los dos. Otra cosa que se debe saber, cuando usted está comprando a una persona con una edad avanzada. ¿Cómo va a ser? Sí, una persona de 75 años, 80 años. Usted tiene que saber. ¿Hasta qué edad puede una persona realizar negocios, ventas, tratas? Mira, la edad realmente no hay nada específica. Ya es por si la persona fallece y los cedereros no tuvieron de acuerdo con el negocio. En la práctica, lo que se toma en cuenta es que esa persona tenga sus facultades mentales correctamente. Porque yo recuerdo, por ejemplo, el caso del presidente Balaguer, que a su edad todavía gobernaba el país. Exacto. Una persona que tenga su capacidad mental, si se desbuja, tiene que ser que un heredero diga, bueno, mi papá vendió y mi papá estaba loco, mi papá no podía firmar. Esa venta la anulan, pero hay que demostrarlo que no tenía capacidad mental para tomar decisiones para vender. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Por ejemplo, yo tuve un caso reciente, que la persona tenía más de 70 años, y yo puse a los hijos que firmen un consentimiento de que los hijos, sí, él firmó, él estaba en sus condiciones mentales favorables, pero yo para protegerme en salud, yo hice un documento que los hijos estaban dando el consentimiento para que su papá vende el inmueble. Y además de eso, lo puse como testigo también. A los hijos. Y firmaron todo, y me mandó un documento, y ahí esa venta para curarse en salud, por si después vienen, no, pero que mi papá no podía firmar. Entonces, todo ese consejo usted tiene que hacerlo antes de usted comprar un inmueble, porque de lo contrario, usted puede comprarlo veces y perderlo. Otra cosa usted tiene que saber también si esa propiedad tiene un título definitivo, o si es un arrendamiento del ayuntamiento. Recuerden que la mayoría de los inmuebles de casi todas las ciudades, en el casco urbano, son propiedad del ayuntamiento. Y la gente lo que tiene es un arrendamiento y paga un impuesto anual al ayuntamiento. El poder. El poder. Exacto. Entonces, eso es lo que está vendiendo, un derecho de arrendamiento, no un título. Pero que eso no es suyo. Para poder sacar título a esa propiedad, usted tiene que esperar que se reúna la sala capítula de ese ayuntamiento del municipio y apruebe la venta de ese inmueble. A ver, pero más bien es decirle a la gente que no se deje engañar, que busquen un asesor, que busquen consejos. Que no compren por emoción. ¿Cómo es? No comprar con emoción. No comprar con emoción.